Estoy un poco idiota hoy día. No sé por qué pasa, pero a veces pasa, a veces estoy idiota. Por nada, ninguna cosa, una patente. Al menos se está haciendo el desayuno con dobladivis y voy a poner la mesa ahí. Yo estoy así porque no edité anoche, pero después del desayuno voy a editar. ¿Cierto amor? Sí. Son las 2.14, dejé subiendo el vlog. Ya, nos vemos un ratito. Besito. Y el problema es que quedamos juntarnos con un amigo en el coche hace 25 minutos, chucha. Vive, vive. No siento, me viene la avanzada. ¿Y la quiten? Se está arreglando. 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 ¿Por qué siempre hacemos lo mismo? Todos sacan también fotos de la comida. ¿Cuántas veces que te sacamos, papá? Sí. ¡Muchas! Ahí está el vaso. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Sí? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Todo es bacán. ¡Hola! ¡Hola! Ya tenemos que empezar a buscar otro restaurante para ir. Yo tengo uno japonés, que no sé si han ido. ¿Has tenido uno? ¿Has ido a un restaurante? ¡Un bacán! Lo puedo mañana, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora, amor? ¡Ay! ¡Mírame! Tengo que agacharme. ¡Mírame! 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 ¡Qué bonito! ¡Mírame! ¡Un árbol! ¡Y crece el chico! ¡Oh! Te tarde de Super Vlogs. Yo estoy publicando el mío. La gente está trabajando el suyo. Y en la tele está la felicidad. Y ahora venimos a Five Guys. Siento que hay muy buenas hamburguesas. Carina está trabajando en su vlog. En su video. En su medio de comunicación. Ahora se me ve el cocin. ¿Vamos atrasado, amor? Sí, sí. De nuevo. Todo bien. Hicimos un salto en el tiempo y se nos fue el sábado. Es domingo. Seis y media de la tarde. Vamos a salir. Si es que el amón se logra. Terminal de recarce. Ya. Estamos en el mall. Vamos. De nuevo llegamos tarde. Y de nuevo nos juntamos con Pip Pip. No. Pero agradecemos la paciencia de Pip Pip. Sí. Ahora, ¿dónde está? Nada así. No. No, no haga eso. No haga eso. Que me da vértigo. ¿Vienes a esto? No. Oye, está pero me gusta cuando llueve a ti te gusta cuando llueve no sé cómo terminar el vlog de hoy como que lo pasamos bien hicimos muchas cosas que no grabé entonces como que me cuesta como cerrar la historia la manz está ahí con el Teo sufrido que está rebelde y... es el domingo lo único que puedo decir es que no siempre se tiene que ser espectacular ni fantástico ni terminar las cosas como uno quiere sino que... oye amor cortate el pelo jajaja ¿te gustó la tienda? si quiero ese gordito y tiene caras no sé quién es jajaja jajaja no sé 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 pero no sé no sé